¡Vámonos! 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 ¡Viva! 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 ¡Ah, qué ardía! Y es tu sangre en la mañana De mi alegría, de mi alegría ¡Ay, guana, guana, King Kong! 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 ¡Ay, guana, 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 King Kong! ¡Ay, guana, guana, King Kong! ¡Ay, guana, guana, King Kong! ¡Ay, guana, guana, King Kong! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video